Tómanos por el... ...Preda Regnadora. Si, no, te decía lo que no escuché, te lo que... Váyanos por el... ...Preda Regnadora. Rochi, tómanos por el... Mira, restaurada y acá les tomo. Después de la panza. Claro. Ya, no, no. Con la Preda Regnadora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.